¡Vamos a ver el circuito! ¿Esto se está moviendo, no? ¿Esto se está moviendo, no? Vendió la cámara, veo que sí. Me pasé el tripode. Sí, esa hueá se está moviendo. ¿Me pasé el tripode? ¡Esto se está moviendo para arriba ahora! Estúpido, me pasé el tripode. ¿Dónde está? Ahí tiraron el piso. Se están separando. Concha tu madre. Se están separando tú, mira. No puedo abrirlo. Ya, pichula. Concha tu madre, mi amor. ¿Qué es esa hueá? Concha tu madre, tengo miedo. Concha tu madre, mi weón. Mi amor, no lo estáis grabando. ¡Oh, concha tu madre, weón! ¡Hueón! Pero mi amor, no lo estáis grabando. Esta hueá se fueron, se salieron del foco. ¡Oh! Concha tu madre, loco. Concha tu madre, loco. Tengo todos los pelos dorados. Concha tu madre, loco. ¿Qué es? ¡Escucha! No los veo. ¿Ahí están? No sé si saben. Se dividieron en dos. Sí, weón. ¡Oh, concha tu madre, weón! ¡La puta! Vienen para acá, eh. Weón, ¿qué es esa hueá? Se dividieron en tres. ¿Qué es esa hueá? Pero un señor no es limpio. ¿Qué puede hacer? Cómo hablan a mi doors aquí. No tengo que ir a la calle paracharlo. Tengo que ir a la calle, porque ya no lo tengo. No, no. Gracias por ver el video.